Este día papá Felicidades los de vos, a lo verdad de nivel No de los neve a huye, de ahora por tengo ajé De ahí por y después por él, pero quiero para papá De papá a la remontada, amó de poco en un guapé Para acúm de la pú, de ahí, de ahí fue paz O pues a mí le haza, pero no pú, de ahí guay De ahí un millador ahí, de ahí pú, de ahí pú, de ahí pú A lere pú, o lere cú, de ahí, de ahí pú, de ahí pú O mí le haza, pero no pú, de ahí pú De ahí pú, de ahí pú, de ahí pú O a la ropa, o la guara, de ahí pú A mi se no hay mamón, me voy a llorar papá De ahí pú, o la verdad, pú, de ahí pú, de ahí pú De ahí pú, de ahí pú, de allá pú Que ya no veremos tan, que andere tan detendemos Que yo llego en el coque, queremos ir y ocupar Que dejo veo pues tan, este es mi carajo, a la pupe Ahora es algo entero, eres de maite, eres de papá Me guiare a aguantar, a vos cimientos lleneres A mañado me coque, a los de San Zapá Me guiare a aguantar, a vos cimientos lleneres A mi carajo, a los de San Zapá